Hola, hola pequeñola, ¿cómo te va? El día de hoy vamos a hacer un recorrido por la universidad, la UNAM, para ver si te gusta. Acompáñame. Y bueno, la verdad, aquí lo único que te quería mostrar era un poco sobre cómo se ve este lugar. Es un lugar muy interesante, es un lugar muy bello. Ya te mandé por ahí un video más corto, donde te decía, te daba algunas generalidades sobre cómo está este lugar. Y te voy a ir platicando un poco lo que vamos a ir viendo ahí en el video. Digamos, con la intención para que lo conozca, para que un día tú y yo podamos ir a plantarnos, a poner pie ahí, como ves. Entonces, fíjate, ahorita estamos viendo ahí uno de los edificios más importantes, que es el edificio de rectoría. Ese mural es muy, muy famoso. Es como si fuera una pintura muy grande, hecha en una pared, pero muy, muy grande. Y lo voy a ir narrando conforme lo vamos viendo, ¿ok? Aquí yo voy bajando las escaleras de la explanada. Es una de las explanadas, digamos, más, más famosas que hay en todo el país. E incluso a lo largo del continente, no creas, ¿eh? Es una explanada muy grande. Ese día había bastante gente, pero en realidad era muy poca gente para la cantidad de personas que suele haber ahí. Y aquí justamente estoy caminando hacia el pasto. Si tú puedes ir viendo, la cámara se mueve un poco. Yo también la voy, se mueve un poco porque voy caminando y yo también estoy dirigiéndola para que se vea hacia distintos lugares o distintas tomas. Y ahí lo que te quiero mostrar es que hay mucha gente jugando. Ahí estamos viendo a este perro. De este otro lado parece que hay una persona como que entrenando perros, ¿ya viste? Ahí se concentran más perros y están jugando distintos juegos, distintos deportes, con pelota, sin pelota. Algunos de ellos son juguetes exclusivos o específicos para animales. Y en lo general están ahí con sus perros las personas. Es algo muy divertido, muy padre, porque tú te puedes acercar a ellos. Y usualmente son animales muy juguetones que están muy habituados a que otras personas que no conocen se les acerquen, ¿no? Eso está muy padre. Ahí seguimos caminando. Hay mucho, mucho pasto. Ese día fue un día bastante, bastante lindo porque el clima estaba muy noble. Es decir, no hacía ni frío, no hacía ni calor, no hacía mucho sol. Sí era un día muy soleado, pero no te pegaba el sol tan fuerte. Y entonces ahí estoy caminando por toda esta explanada. En el tiempo que yo estuve ahí vi cómo había gente que jugaba distintos deportes, como fútbol, soccer, fútbol americano. Ahí me estoy dando la vuelta para que veas un poco lo que yo estoy viendo hacia atrás, ¿ok? Entonces hay tren por un avión, si lo notaste. Hay un niño que está corriendo, que está jugando a aventar este avión. Creo que ese niño estaba con otros dos adultos, con otras dos personas que lo acompañaban. Puede ser que sea mamá y papá o puede ser que sean algunos amigos o algunos familiares. No lo sabemos, ¿no? Ya viste, avienta el avión súper fuerte y va y cae por ahí, mientras otras personas están sentadas, leyendo, sentadas, esperando a que sus perros regresen. Es una actividad muy padre y te la estoy queriendo mostrar de esa forma. Porque a mí en particular, pues me gusta pasar tiempo en lugares fuera de casa, ¿no? Fuera de los lugares habituales. Ahí estoy caminando hacia otra zona donde hay un poquito... Va cambiando, ¿no? Va cambiando, digamos, lo que vamos viendo. Ya no es puro pasto plano. Ahí hay algunos árboles. Recuerdo que en esos árboles, durante toda la mañana, había gente que montaba unas mantas o unos manteles. Y ahí se sentaba y se quedaba leyendo. Cogía un libro. Yo estoy buscando un libro, pero nada más tengo a la mano... Bueno, aquí atrás ahí, mira. Ahí tengo unos libros. Aquí tengo a la mano esta especie de libro digital que yo me acuerdo que me fui y me senté a leer. Mira, y ahí están practicando algunos chicos un deporte muy parecido al fútbol americano. Que básicamente tienes que salir corriendo para alcanzar a la persona que lleva el balón y tocarlo, ¿no? O tocarla. O del otro lado, proteger a esa persona para que nadie la toque, pero después iremos viendo estas reglas, ¿no? Y está muy lindo. Ahí, por ejemplo, se cruzaron una pareja, es decir, un hombre y una mujer. Pareja porque van en dos cargando a una bebé muy linda. Me acuerdo mucho de esa bebé porque se me quedaba viendo, ¿no? Ahí hay un chico que va caminando como muy, muy apresurado. ¿Quién sabe qué tendrá que hacer? A ver, ¿qué más estamos viendo por ahí? Pues no sé, ahí casi como que no veo mucho, ¿no? Ah, un chico andando en bicicleta. Andar en bicicleta en el pasto es bastante cansado. Espero tener la oportunidad de que podamos aprender a andar en bicicleta. Y andar en pasto es súper cansado porque como no es una superficie tan lisa, necesitas más energía y más esfuerzo para pedalear. Ahora que se me ocurre, fíjate que te voy a hacer un video de ahora que ando en bicicleta. Porque es mi segundo medio de transporte, mi tercer medio de transporte. Camino, luego tomo el bus. Pero también ando en la bicicleta para ahorrarme un poco de dinero y para también hacer un poco de ejercicio. Aquí la ciudad tiene un clima bastante noble. Y si te das cuenta, estoy regresando al video, a veces me distraigo un poco. Aquí ya vamos viendo, perdón, algo un poco distinto. Estamos viendo ahí ya edificios, ya no hay tanto pasto, sino que estamos viendo edificios. Vemos un sendero o una vereda donde la gente va caminando. Y aquí de este lado, fíjate que ese día, como está formada la semana, hay días donde la gente trabaja más y hay días donde la gente trabaja un poco menos. Y ese día, en particular, cuando grabo este video, me parece que fue un sábado, que usualmente es un día donde la gente aprovecha para descansar también. En este caso, estoy seguro que las personas que están ahí es porque van a la escuela el día sábado, que más o menos es un día de descanso, por lo habitual. Y seguro, pues no pueden ir otro día a tomar clases y por eso aprovechan. Y mira, ahí va un pequeñín o una pequeñina, no le alcanzo a ver bien, andando en su bicicleta. Esas bicis son muy divertidas. Te montas y le vas dando ahí con tus pies. Es muy divertido. Casi no los quise grabar como tanto porque voy con la cámara, voy caminando con la cámara. Y de repente se siente muy raro, ¿no? Y sobre todo porque son pequeñines, son menores y hay que proteger mucho sus espacios, sus espacios privados y sus espacios personales. Y ahí hay otros niños con bicicletas parecidas, una persona adulta que los acompaña paseando al perro. Y en ese jardín, curiosamente, fíjate, queda ahí la facultad de derecho. De hecho, hay un rótulo, ya cuando lo podamos leer, vas a ver que ahí dice facultad de derecho. Es el edificio que está ahí inmediatamente después de toda esta explanada muy, muy grande. Y hay muchísimas otras facultades dentro de esta gran universidad. Es muy, muy grandota. Pero justamente donde está esa explanada es la facultad de derecho, junto a esta otra de la de veterinaria, la de química y así van habiendo muchas otras cosas. Oye, y si puedes notar, aquí las personas van caminando como que más concentradas, más serias, ¿no? Muchos de ellos con su teléfono, que van caminando y no van viendo, con su teléfono en la mano. Más apuradas y es muy probable que estén haciendo eso porque a lo mejor van cambiando de un curso a otro curso, de un grupo hacia otro grupo para tomar clases al final, ¿no? Si ves, aquí hay más personas que visten con ropa un poquito más, pues no diría formal, pero distinta a como vestían hace rato que estaban en el jardín jugando, ¿no? Aquí ves que tienen más abrigos, más pantalones. En el otro veíamos más ropa deportiva. Igual usan zapatos deportivos porque son muy cómodos, la verdad. Y si notas, aquí muchos de ellos ya traen cargando su mochila. Mira, yo te voy a enseñar mi mochila. A ver si se ve. Ay, como que se ve muy oscuro, pero ahí está. Esa es la mochila que yo uso habitualmente y la uso para todo, para todo. Y si te ves, perdón, si te das cuenta, a lo lejos está este edificio que vimos de manera inicial. Digamos, ya di como un círculo pasando por el jardín y ahora regresando, por eso volteo hacia atrás, regresando por una explanada donde ya no hay pasto. Ya son, pues digamos, es alguna superficie un poco más lisa. No sé qué tanto más. Ah, ya, con esto se acaba. Con esto se acaba el recorrido. Ahí se corta el video. Mira, pum, listo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, mi pequeñuela? Pues espero que te haya gustado un poco este recorrido. Ya sé que está como todo movido, todo mal hecho, un poco improvisado, lo sé. Pero bueno, es un video que te quería compartir y voy a intentar hacer otro en la universidad donde yo estudié. Con más tiempo, con más calma. La ventaja es que yo estoy yendo casi todos los días a esta universidad para que la puedas conocer. Y luego, entre los dos, tú y yo, podamos ir físicamente ahí con compañía de otras personas. Este, como sea. No importa, ¿no? Para que la puedas conocer y pues listo. Te mando muchos, muchos besos. Espero verte muy pronto y que estés creciendo muy bien, muy sana y sobre todo muy feliz y muy bien acompañada. Nos vemos muy pronto. Bye.